Hola que tal amigos, yo soy Juan Manuel Acerrado Campos, soy trompetista de Banda La Excesiva y quiero mandarles un cordial saludo a toda la gente que nos apoya, que nos apoya fans y estamos aquí para... Y desde Aguascalientes, México, seguimos cruzando fronteras Esto es Banda La Excesiva Y desde Aguascalientes, México ¿Para qué o qué? Híjole, no se puede hacer mis anes porque ya estoy ronco No, tengo cinco anes Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Esto es Banda La Excesiva Pues aquí en Aguascalientes, la excesiva he logrado cosas Cosas que siempre había soñado Como estar en los premios Banda Max, estar en la alfombra roja, lo que fue Chicago, California He viajado muchísimo con la banda Recorrimos casi la mitad de Estados Unidos Uno de mis lugares favoritos que quería conocer fueron Las Vegas Gracias a Dios se me dio conocer Las Vegas Gracias a esta agrupación Que la verdad a todos los muchachos nos apoyan Y siempre está a lado de nosotros Creo que lo más difícil de estar en la gira Es dejar la familia Dejar la familia a un lado Los que ya estamos casados Yo creo que dejar a los hijos y a la esposa en casa Que en vez de son meses De no estar en casa Yo creo que es lo que más Es más difícil de estar en la gira ¿Qué te gustó de Las Vegas? Uff, pues todo Yo creo que como estamos jóvenes y todo La diversión, la diversión, los casinos Eh, pues qué más Las albercas, la borrachera Ya nos exhibiste De todo La canción que me gusta más Es la de Mi Buena Suerte Con esa canción Fue la con la que empezamos todo el proyecto Es una canción de los De la que me gusta más por ser ranchera Yo creo que la mayoría del músico de banda Yo creo que de banda record Yo creo que es como una banda a seguir Y así, nadando en tu demencia No sabía qué hacer Te traté de besar Me pegaste un sofá Mi mayor felicidad Es las aprobaciones de las visas Es lo mejor que puede haber Es la mejor emoción que creo que Que he tenido hasta ahorita Que nos aprobaron las visas Que duró tiempo Pero pues no las digo No sé Pues le quiero decir a toda la gente Que nos siga apoyando Que siga viendo nuestros videos Que nos siga actuando Club de fans Que nos siguen Que nos sigan apoyando Igual se va a regresar Todo el afecto Que nos dan ustedes A nosotros Como nosotros a ustedes Muchas gracias Gente es México Seguimos cruzando fronteras Esto es banda La excesiva